Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a esta conferencia de prensa. Estamos recibiendo al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, acompañado del presidente del Congreso de Intendentes, Guillermo López, del intendente de Salto, Andrés Lima, y del intendente de Rivera, Richard Sander, tras una reunión por el tema Jornales Solidarios. Invitamos a que haga uso de la palabra el señor secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Gracias, buenas tardes. El día viernes recibimos la comunicación del presidente del Congreso de Intendentes, el intendente de Florida, Guillermo López, sobre una propuesta que hacía por unanimidad del Congreso de Intendentes, sobre la posibilidad de extender el programa de oportunidades laborales, o comúnmente conocido como Jornales Solidarios, que terminaba el 31 de octubre por dos meses más hasta fin de diciembre. Esa propuesta que recibimos el viernes, obviamente hicimos las consultas internas dentro del Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Trabajo, con el OPP, con Servicio Civil, y con el Presidente de la República. Y ya que nos solicitaron una reunión, la mesa del Congreso de Intendentes, que está acá representada, el intendente de los tres partidos políticos, acabamos de tener una reunión donde estuvimos trabajando sobre el tema Jornales Solidarios, y nos parecía importante venir en conjunto, como hemos hecho en cada una de las oportunidades de las anteriores ediciones de este programa Jornales Solidarios, oportunidades laborales, poder venir a anunciarles a la ciudadanía, porque sé que hay expectativa en varios departamentos con este tema. Lo primero, decirles que hubo voluntad del Poder Ejecutivo poder acordar con el Congreso de Intendentes de prorrogar hasta diciembre, por dos meses más, el programa Jornales Solidarios. El programa Jornales Solidarios estaba previsto para el 31 de octubre, con lo cual se está elaborando un proyecto de ley, porque esta prórroga tiene que ser por ley, para que en esta semana pueda ir al Parlamento, y ojalá la primera semana de noviembre se aprueben las dos cámaras y sea ley, para que rápidamente poder implementar la continuidad del programa hasta diciembre, tal como lo sugería el Congreso de Intendentes. El Poder Ejecutivo coincide, está de acuerdo y tiene en este caso el aval del Presidente de la República de continuar prorrogar este programa hasta fin de diciembre. En segundo lugar, le hicimos hoy una propuesta al Congreso de Intendentes que les pareció correcta, la dirán ellos, que aquellos cupos no ejecutados, estamos hablando de oportunidades laborales o jornales solidarios, son por quincenas, son a 10.000 personas, aquellos cupos no ejecutados durante estos últimos meses, poder redistribuir esos fondos, también por estos dos meses, por los meses de prórroga, para atender la situación especial de desempleo vinculado al Departamento de Salto, de Paysandú y de Río Negro, son los tres departamentos que tienen mayor nivel de desempleo, entre otras cosas producto de una situación coyuntural que ustedes conocen, seguramente una impronta muy importante con el tema frontera con Argentina, precio de frontera con Argentina, pero en el último informe del Instituto de Estadística que nos dio el Subsecretario de Trabajo, eran los tres departamentos con mayor nivel de desempleo y coinciden con los tres pasos de frontera con Argentina. Hubo voluntad de todos los intendentes, y en esto también quiero reconocerlo, de aceptar esta propuesta de Poder Ejecutivo y ser generosos en ese sentido, se podría haber redistribuido tal como están los jornales al día de hoy, pero los cupos remanentes que van a ser más de mil, seguramente el Intendente López después lo va a decir, pero cerca de 1.200 cupos se van a redistribuir entre estos tres departamentos, fue la propuesta del Poder Ejecutivo por estos dos meses que se prorroga el programa. Y tercero, propusimos generar un ámbito de trabajo con el Congreso de Intendentes con la Mesa del Congreso de Intendentes para trabajar en cuáles son las características, teniendo ya la evaluación que está en curso de este segundo programa, tenemos la del primero, falta terminar la del segundo, teniendo la evaluación, sobre todo niveles de reinserción laboral, tipos de reinserción laboral, cuál es el perfil de quienes acceden al programa, sobre todo los de menor calificación, por los datos preliminares que tenemos, bueno, en función de eso, establecer un nuevo ámbito de negociación, una comisión de trabajo entre el Gobierno y el Congreso de Intendentes para una nueva edición para el año 2023, en las características que definamos una vez que se genere ese ámbito y negociemos con el Congreso de Intendentes. Esa era la noticia que teníamos para anunciarlo hoy, había generado cierta expectativa a raíz de la propuesta del Congreso que recibimos el viernes y ya fijamos el viernes una reunión hoy con la Mesa, en la interna trabajamos dentro del Poder Ejecutivo y con el Presidente de la República, el Presidente de la Calle Ponte, que se fuera a Japón. Así que hoy fueron los acuerdos y anuncios que el Poder Ejecutivo le hizo al Congreso de Intendentes. Le iba a pedir la palabra, le diera la palabra al Presidente del Congreso de Intendentes, el Ingeniero Guillermo López. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar, en nombre del Congreso de Intendentes, también pedirle después que me complementen los dos Vicepresidentes de la Mesa, yo solamente remarcar la celeridad, la sensibilidad del Gobierno Nacional frente a la requisitoria de lo que se votara en el último plenario el jueves. Efectivamente, como dijo el Secretario de Presidencia, el viernes en este momento recién tomamos contacto con el Gobierno Nacional para evaluar la posibilidad de ampliar y, consecuentemente, analizar próximas ediciones en qué marco y general. Por supuesto que lo perentorio de los tiempos implica que hoy hayamos profundizado en esto de la ampliación con los participantes que ya están incluidos en el programa, con la salvedad que propone el Gobierno Nacional de redireccionar los cupos libres que se han generado en estos 3 meses que lleva de transcurso y lo que se puedan generar en este mes que queda y en estos 2 meses de prórroga hacia los 3 departamentos del litoral asociados a la mayor índice de desempleo de los últimos indicadores, esto es Salto, Paisandú y Río Negro. Así que agradeciendo la sensibilidad de apostar a este programa, que por suerte hay un consenso entre todos los actores de lo exitoso que ha sido de la oportunidad que es para muchos uruguayos, y felicitar y saludar ese ambiente de trabajo que hemos tenido dentro del Congreso de Intendentes, a pesar de algunas intensidades en el debate, hoy con el Gobierno Nacional que nos abre las puertas y que presenta, sobre todo con el objetivo claro de potenciar esta herramienta hacia adelante. También una particularidad más, que será aprobada por la Comisión Sectorial de Descentralización, para este aplazamiento hay una corrección de los aportes, el 75% será a cargo del Gobierno Nacional, el 25% de los gobiernos departamentales, por supuesto, por encima de eso los gobiernos departamentales también quedan a cargo de los gastos logísticos, de transporte, de vestimenta y de las herramientas y equipamientos que los participantes tienen que incluir. Así que gracias al Gobierno Nacional, gracias a los compañeros del Congreso, gracias a todos los que han participado y bueno, gracias a ustedes por la presencia. Muchas gracias, vamos a habilitar el espacio de consultas, pidiéndoles como siempre... Vamos a dar la palabra al Intendente Andrés Lima, al Intendente Sandro, si quieren hacer algún aporte. Adelante. Bueno, buenas tardes. Destacar la celeridad con la cual se actuó, sobre todo tomando en cuenta el plazo de finalización, el próximo 31 de octubre, el hecho de que en el Congreso de Intendentes el jueves pasado nos pusimos de acuerdo los 19 intendentes, los 19 gobiernos departamentales, el hecho de que hoy también, una vez más, y como ha sucedido en los últimos dos años y medio, Congreso de Intendentes y Gobierno Nacional, hemos tenido la capacidad de acordar. En este caso, agradecer también a los intendentes por la circunstancia de que en esa redirección que se va a hacer de los jornales solidarios que no se han ocupado, se tenga en cuenta a los departamentos de frontera con la República Argentina, Salto, Paisandú, Río Negro, que son los departamentos que, como se mencionaba, tienen la tasa de desocupación más alta y eso está claramente vinculado a la realidad de la frontera y sobre todo a las enormes dificultades que tiene la República Argentina desde hace unos cuantos años y que lleva a que hoy vivamos el momento de mayor diferencias de precios, sobre todo entre el litoral uruguayo y el litoral argentino. Destacar también la iniciativa del Gobierno Nacional de plantear esta redirección de los jornales solidarios que no se han ocupado pensando en la frontera uruguay con la Argentina. Y una demostración más de que el Congreso de Intendentes a lo largo de los últimos años ha demostrado una madurez que permite llegar a este tipo de acuerdos y de entendimientos, priorizando por sobre todas las cosas a la población, a los uruguayos, y damos por descontado de que luego de la rápida sanción que dará el Parlamento Nacional, generaremos esa instancia de diálogo, de conversación entre el Congreso y el Gobierno Nacional, sobre todo pensando en el 2023, en lo que se viene, puede ser 2024, en cuanto a el programa de oportunidad laboral, es decir, si el programa va a continuar, en caso de que continúe, cuáles serían las características del mismo, de aquí a la finalización del periodo, de aquí hasta la finalización de esta administración, de todas las administraciones, nacional y departamentales, y creo que eso también es bueno porque le da claridad, transparencia a todo, a este programa que también me sumo a lo que se ha dicho, ha sido un muy buen programa que le ha aportado muchísimo a los gobiernos departamentales, a la gestión de los gobiernos departamentales, pero también de los municipios, que tiene una muy buena valoración de parte de la población, el propio ciudadano reconoce los resultados que ha dado la contrapartida, en este caso, del programa de oportunidad laboral, y bueno, también el contenido social que tiene de permitir a un número elevado de familias de contar con un ingreso en estos últimos meses del año 2022. Agradecemos al Intendente de Salto e invitamos al Intendente, era Richard Sándar. Muchas gracias, buenas tardes a todos, la verdad que es un día de mucha alegría, de mucha felicidad, poder tener una respuesta tan rápida del Gobierno Nacional, le hay que agradecerle en el nombre del Secretario de la Presidencia, al Presidente y a todo el equipo, a los equipos técnicos de los ministerios y del OPP, porque bueno, este es un programa que realmente ha tenido una trascendencia muy importante, sobre todo en los departamentos más alejados del sur, de la capital, sobre todo en los departamentos de fronteras como el nuestro, como el de Andrés, y la posibilidad que estos jóvenes puedan tener el trabajo hasta diciembre, es de una importancia muy pero muy grande, también seguir trabajando en la posibilidad de redistribuir lo que no se ejecutó, y estamos totalmente de acuerdo que sea para los departamentos que hoy tienen el mayor margen de desempleo, debido a la realidad que enfrentan ante la situación de frontera con la Argentina, y también estamos muy conformes en poder seguir dialogando y trabajando en forma interinstitucional con el gobierno, en la búsqueda de que estos programas, con sus estudios, con los indicadores, con todo lo que eso implica, que podamos trabajar en profundidad para seguir bajando el desempleo en todo el país, especialmente en aquellas áreas que el desempleo es más estructural. Entonces, me alegro mucho poder estar hoy acá, de poder haber compartido esta reunión con el gobierno nacional y con los compañeros y colegas del Congreso Intendente, y bueno, y seguir trabajando en la búsqueda de soluciones y en la medida que el país siga creciendo, bueno, ojalá podamos encontrar un camino que los indicadores todos lleguen a un punto muy por debajo de lo que hemos tenido en los últimos años. Así que, muy contento, y como siempre a las órdenes. Muy bien, ahora sí, entonces, habilitamos el espacio de consultas, recordando a los colegas identificarse. Buenas tardes a todos, Leonardo Silvera de Telemundo. Quería consultarles cuál es el costo de la extensión, el Intendente López ya habló de cuánto pagaría cada parte, pero cuál es el costo de estos dos meses extra, y si la planificación para el 2023 es pensando en que arranque en enero o el programa se cortaría y reengancharía después. Gracias. Perdoname la segunda pregunta, Leonardo. Si en el 2023 se piensa, si la planificación hacia el 2023 es para que continúe desde enero o si no hay plazo previsto. Gracias. Gracias. Primero, más o menos, el costo son 250 millones de pesos aproximadamente. Estamos ajustando las cifras, fue todo contrarreloj, así que había un aval político y después del Presidente de la República y del Gobierno Nacional, ante la iniciativa del Congreso de Intendentes, estamos ajustando los números en función de los porcentajes de distribución de cada uno, las intendencias o los gobiernos departamentales y el Gobierno Nacional, pero aproximadamente esta prórroga va a implicar 250 millones de pesos. Eso es lo primero. Lo segundo, yo les acabo de plantear a la mesa del Congreso establecer un ámbito de trabajo para una nueva edición en el 23 del Plan de Oportunidades Laborales o Jornales Solidarios. ¿Cuál es la amplitud del plan? ¿Cuáles son los meses? El tiempo y las características que va a tener en función del porcentaje de aporte y quizá algunos elementos innovadores que van a surgir después de los insumos de la propia evaluación que, me dice el Congreso Intendente, están terminando de hacer sobre este plan de este año. Sobre eso se va a trabajar. La idea no es empezar en enero, porque si no estamos haciendo un plan que es a término, lo estamos haciendo permanente y generaría otras características. Este es un plan a término, puntual y focal, que tuvo, en este caso, una prórroga de dos meses. Se va a trabajar de aquí a fin de año para, eventualmente, el año que viene. Nosotros tenemos la decisión de avanzar en un nuevo plan edición 2023. Tendremos que ver cuánto tiempo y a cuántas personas y con qué tipo de aportes y con qué características innovadoras puede tener. Pero parte del trabajo que vamos a estar en conjunto haciendo en estos días con el Congreso de Intendentes. Buenas tardes, Rafael Guardia, Canal 5, Medios Públicos. ¿Cuánto es aproximadamente la cantidad de remanentes o montos a redistribuir en los departamentos que mencionaban, Salto, Río Negro, Paisandú, si ya hay una cifra aproximada? Y si se puede hacer una reflexión de cualquiera de ustedes en la mesa o en conjunto, respecto a, ¿esto demuestra de alguna manera que hay un porcentaje de la población, un grupo de la población que no encuentra trabajo por sí solo y hay que buscar otras herramientas? A ver, con respecto a lo primero, son 1.200 cupos aproximadamente, se van a redistribuir en partes iguales en los 3 departamentos de los pasos de frontera, y lo segundo es parte de lo que estamos viendo en la evaluación. En realidad hay un 25, lo podrá decir el Presidente del Congreso, le voy a dar la palabra, pero hay un 25% de personas que se inscriben, que les toca ser sorteadas en la quincena, y que dejan el plan un 25% porque se reinserta en el mercado de trabajo. Y después, en algunos casos, hemos visto que hay cambio de perfil en función de la formación que tengan las personas que hoy están en los planes. Para nosotros es un instrumento básico para definir otras cosas, sobre todo el nuevo diseño para el 2023 del plan oportunidades laborales o jornales solidarios. Capaz que le doy la palabra al Presidente del Congreso de Intendentes, pero los datos preliminares son eso, que hay una reinserción del 25% en el mercado de trabajo, y después hay quizá de los sectores más duros de acceso al trabajo, que hay una mayor necesidad de este tipo de instrumentos. Efectivamente, como bien dijo el Secretario de Presidencia, en la evaluación que hicimos en la primera edición que entregáramos al Poder Ejecutivo en febrero de este año, cuando hablábamos de la posibilidad de reeditar esta segunda edición, eso es lo que indica esa evaluación. El 25% de los participantes del primer plan lograron tener una reinserción laboral en una solución que dio mayor estabilidad y a más largo plazo. Hay un porcentaje, 20-25%, que no logra sostener el programa, y ahí estamos siendo estrictos porque es una oportunidad para los uruguayos, y por lo tanto ahí hay una rotación, porque no son capaces de sostener determinados criterios básicos que se exigen en el programa. Y después hay el otro 50%, es gente que inició y finalizó el programa, y que ha complementado su actividad laboral o su actividad transitoria y precaria que tenga, y le ha permitido también generar y aprovechar los otros insumos que tiene el programa, que son capacitaciones, capacitaciones, acreditación de haberes, formación en temas de salud, en temas de cursos de los más diversos, y que cada gobierno departamental viene focalizando, conociendo el perfil de cada individuo, y eventualmente potenciándole esa posibilidad para darle herramienta para que genere una salida laboral a mayor plazo. Ahora, en la segunda edición, hemos visto a priori, con los resultados preliminares, pero estamos en proceso de este segundo documento que queremos traer al gobierno nacional con la misma evaluación, con la misma rigurosidad y con el mismo profesionalismo que hemos hecho en la primera, porque hemos acordado todos los intendentes que esta es una herramienta que tenemos que cuidar y parte de cuidarla es eso. Ahí va a surgir una información que va a ser interesante, más allá de estos datos que podemos ver cómo evolucionaron, vamos a tener un segundo dato y vamos a ver una segunda foto que implica una película con una particularidad, ya habrá pasado un poco la pandemia, entonces estos beneficiarios hay que interpretar esos resultados en ese sentido. Hemos visto que hay un menor nivel de capacitación al ingreso en el programa en esta segunda edición, pero como dato inicial es lo que podemos aportar, estamos a la espera de los equipos técnicos del Congreso de Intendentes y que ustedes terminen de elaborar ese informe de evaluación a que acercaremos por supuesto primero al gobierno nacional y después puede estar a disposición de todos ustedes. Las autoridades reciben las dos últimas consultas. Juan Pablo de Acosta de Canal 4, quería consultarle al secretario de Presidencia respecto al informe que creo solicitó el Congreso de Intendentes y que indica que gracias a este plan no han aumentado las cifras de desempleo generales en el país o por lo menos se han sostenido, incluso pudo haber hasta alguna baja. Comparte esa afirmación, qué lectura se hace del gobierno de esto, gracias. A ver, yo desacoplo un poco los dos indicadores. Es más, si uno toma la... comparamos septiembre con julio del 22, los cotizantes nuevos al Banco de Previsión Social son 6.617. Si se le restan los que son cotizantes por jornal de solidaridad, igual hay un incremento de 6.590, son datos del Banco de Previsión Social. O sea que es una afirmación que quizás le falta más estudio para poder afirmarla con contundencia. Obviamente es una oportunidad laboral, así está presentado. A término, por quincena, es un tipo de trabajo muy especial que se encontró como solución rápida para situaciones que se podían dar en los departamentos. Primero se pensó en la pandemia, después fueron cambiando el perfil, como bien decía el Intendente Guillermo López, seguramente el informe de evaluación de esta segunda edición, que vamos a tenerlo en breve, va a ser químicamente más puro, porque no va a tener transversalizada la pandemia o incluida la pandemia en el medio de los datos o camuflando algunos datos sobre el acceso o el perfil de acceso de personas a esta jornada. Gracias, Nadia Rodríguez de Subrayado. La consulta tiene que ver con el futuro para 2023 y se vuelve a implementar. Hasta ahora el Jornal de Solidaridad ya venía financiando con el Fondo COVID. La idea es mantener esa fuente de financiamiento, ¿habrá un cambio en ese sentido? Digo, el Fondo COVID figura en la ley que se votó. Si en ese sentido también, y ya de paso, preguntar qué va a pasar con el Fondo COVID, si se va a extender. Gracias. En realidad la primera edición se financió con el Fondo COVID, tenía mucho que ver con la pandemia, ya la segunda edición se financió de rentas generales, no se financió de Fondo COVID, fue lo que acordamos con el Ministerio de Economía. Así que esta prórroga de 250 millones de pesos del Gobierno Nacional y el programa del año que viene, cuyas características, porcentajes, alcance, perfil y con algunos elementos innovadores que hoy estuvimos trabajando, pero que por ahora van a quedar en el ámbito de la negociación con el Congreso de Intendentes, va a estar para verse y se va a financiar por parte del Gobierno Nacional de Rentas Generales. Gracias a todos. Agradecemos a las autoridades y a la prensa que nos acompañó. Buenas tardes. Gracias.